Hoy nos movilizamos en Alcañiz como se está movilizando en toda España y bueno, lo que queremos reivindicar son servicios públicos, totalmente públicos, totalmente gratuitos, universales y de calidad para todo el mundo y bueno, más concretamente nosotros estamos reivindicando el hospital de Alcañiz que sea público, tanto la financiación como la gestión del hospital, totalmente pública y bueno, esperamos que acuda gente y que la gente nos haga caso también estamos reivindicando, bueno, reivindicando no, protestando por el recorte tan tremendo que ha habido en las pensiones que van a perder alrededor de un 20% en 10 años, entonces creemos que es una medida muy injusta que desfavorece a los más desfavorecidos, que perjudica a los más desfavorecidos y que creemos que todo el mundo tendría que estar aquí protestando porque ya no nos creemos nada en los recortes, lo que sí que nos creemos es que esta gente el partido que está gobernando, que en estos momentos es el Partido Popular está vendiendo todo a sus amigos para que se hagan más ricos de los que son y lo que no queremos es vender ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales y queremos sobre todo que los trabajadores tengan unos sueldos dignos y que no estén trabajando con sueldos de miseria y sueldos que estén empobreciendo todavía más a la gente Día de desmovilización a nivel europeo, a nivel nacional y en concreto la plataforma de Defensa de los Servicios Públicos del Bajo Aragón Histórico ha decidido hacer la movilización aquí en Alcañiz Creemos que tenemos muchas razones para salir a la calle Los recortes que se están haciendo desde el gobierno central están siendo bastante alarmantes Están recortando muchos derechos sociales Nos están afectando a todos los ciudadanos y tenemos que salir a la calle Como el lema de la manifestación y de la concentración dice defendemos a las personas, defendamos lo público y defendamos las pensiones Es la base principal, los pilares principales para que esta sociedad funcione y vayamos hacia adelante Si eso nos lo quitan, nos quitan una gran parte de todos los derechos sociales Con lo cual animamos a la ciudadanía a que salga a la calle en un día muy frío pero que tenemos que estar en la calle para demostrarles que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo ni con lo que quieren hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!